¿Estás feliz jugándome snow? ¿Estás feliz? Vea si te aflojaron los mojitos Mente para acá y no porque hay un hoyo Te vas a ir entre la zanja y está llena de nieve Espérate quieto Te vas a ir entre la zanja y está llena de nieve Apenas puedes caminar pero ya andas jodiendo Acuérdate que hay una bola de nieve de arriba Y ya está llena de nieve Y ya está llena de nieve de arriba Y ya está llena de nieve de arriba